La banda Llano Verde es otra cosa Hola que tal mi gente bonita de los Estados Unidos Los saludamos los amigos de la banda Llano Verde Ya están puertas Nuestra gira 2020 Festejando nuestro 20 aniversario Así es que queremos invitar a nuestra gente Por ahí a que nos sigan las presentaciones Sigan a la huella en las redes sociales A todos los empresarios Tenemos por ahí agenda Algunas fechas disponibles durante el año Desde aquí de Siragüen para el mundo En la banda Llano Verde Y que bonito es Michoacán y sus pueblos mágicos ¡Oigan!